bueno pues hoy vamos a germinar unas pepitas de mandarina es muy sencillo para ello pues vamos a utilizar unas mandarinas que sean de muy buena calidad que estén sanas y que sean grandes y siempre el fruto cuando más grande y más sano pues mejor pues lo abriremos y sacaremos unas pepitas que en mi caso ya tengo aquí fuera y también escogeremos las pepitas más grandes esto significa que tiene una buena genética y después nos dará mejores frutos preparamos un poco de tierra compostada donde añadiremos un poco de perlita esto ayudará para que la tierra se mantenga más oxigenada y más húmeda y también añadiremos un buen puñado de humos de lombriz el humos de lombriz es muy bueno para las plantas ya que aporta todos los nutrientes que necesitan las plantas para su desarrollo vale vamos a utilizar un tiesto tirando un mediano pequeño y las pepitas con los mismos dedos la abrimos un poco la cáscara y lo dejamos caer esto nos ayudará a que germine un poco más pronto y que no tenga tanta dificultad para germinar lo cubrimos con un poco de tierra y damos un buen regalo y esto lo llevaremos a un sitio cálido en mi caso pues utilizo la galería y es importante que mientras se está germinando que no pierda humedad bien han pasado unos 20 o 30 días más o menos vemos que han empezado a germinar y en mi caso pues voy a extraer las las que sobran y voy a intentar seguir mantenerlas con vida bueno pues han pasado otros 15 o 20 días como vemos la planta la mandarina el árbol de naranjo ha crecido bastante y como os comentaba estoy intentando salvar las otras mandarinas los arbolitos y los está dejando aparte y después lo pasaré a un tiesto más grande bien una vez que ya tenemos este tamaño los vamos a ir sacando un poco al sol pero utilizaremos un lugar donde hay semisombra en mi caso lo estoy protegiendo con otras plantas más grandes para que no le dé el sol directo en un principio así se va acostumbrando pues esto es todo ahora os dejaré unos enlaces de cómo hacer otro tipo de germinaciones